¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a hablar sobre Adobe Substance 3D Painter. Mi nombre es Anthony Núñez Goncalves, soy diseñador gráfico ilustrador 3D y hoy les voy a enseñar cómo es mi workflow en este maravilloso programa. Substance Painter es un programa para crear texturas en objetos 3D. Es un programa que en el momento que lo abres tiene muchísimos botones, muchísimas cositas que tocar y es un programa que por ende es muy intimidante cuando lo abres por primera vez. Pero no te preocupes si este es tu caso, te voy a enseñar paso a paso cómo moverte en el entorno, cómo mover los HDRIs y cómo crear una piel para un personaje estilizado. Para nosotros empezar a crear nuestras maravillosas texturas 3D necesitamos tener en cuenta que nuestro modelo 3D necesita tener las UV desplegadas. ¿Qué son las UVs? Las UVs es la representación gráfica de este objeto 3D del modelo que tenemos creado en un plano 2D. De esta forma cuando nosotros pintemos en nuestro objeto o cuando creemos esta textura se va a ir aplicando en ese plano, en esa representación gráfica que tenemos del objeto 3D. Así de esta forma cuando exportemos nuestros mapas, nuestras texturas, eso es lo que vamos a utilizar en nuestro programa 3D en nuestro motor de render para conectarlo y darle ese color y se aplique de la manera correcta a nuestro modelo 3D. Para mostrarles un ejemplo de lo que son las UVs, aquí tenemos este busto de un personaje estilizado que yo mismo cree, que es el que voy a utilizar a lo largo de este tutorial para enseñarles cómo crear la textura de la piel. Este personaje ya pasó por un proceso de retopología, ya que lo ideal es tener una topología correcta a la hora de desplegar las UVs y así poder texturizarlo y no nos arroje ningún tipo de problemas. Este personaje ya tiene su retopología hecha en su naricita, en su boca, sus ojos, sus oídos, el cuello, todo sigue en loops según cada zona. Entonces, ¿qué son las UVs? Las UVs son esto que vemos desplegado aquí, por ejemplo aquí está el rostro, aquí está la nariz, aquí está la boca, aquí están los ojos, este hueco que está acá es lo que son las orejas que están acá, están acá ubicadas, desplegadas aparte para poder texturizarla y que tenga una mejor resolución, aquí está parte del cuerpo y aquí está parte de lo que serían los hombros. Como les mencioné, esto simplemente es un busto, no es un personaje completo, pero igual nos va a funcionar para enseñarle cómo es mi workflow en este programa. Entonces, si yo prendo acá el checkerbox de nuestro busto, veremos que es un solo tile. O sea, no estoy trabajando con U-Dims. ¿Qué son U-Dims? U-Dims se utiliza para tener mayor resolución en todas las texturas. Por ejemplo, queremos pintar un objeto y que se vea en 8K, 4K, va para animación, va para cine. Lo ideal es que este objeto 3D, este modelo lo que tenemos acá, por ejemplo, solo la cara en este tile, en este cuadrito que está acá, y las orejas pueden estar en este otro tile, quizás el cuello en este otro, y así infinidad. Todo el cuerpo podrían ir ocupando todos estos tiles, todos estos cuadritos que están acá. Entonces, ¿por qué se hace? Cada cuadrito se pintaría por separado. Entonces, si nosotros manejamos este cuadro en 8K, entonces tendríamos una pintura de solo el rostro en 8K, solo las orejas en 8K, solo la nariz, por ejemplo, en 8K, las manos, cualquier parte del cuerpo. Eso es lo que vendría siendo los U-Dims. En nuestro caso, no nos hace falta, no lo vamos a utilizar, así que lo manejamos todo en un solo cuadrito. Aquí tenemos nuestras UV desplegadas, como ya les comenté, y así se ve nuestro Checker Map, nuestro Checker Bots en nuestro modelo. Lo ideal es trabajar en Substance Painter con un modelo low poly, con bajo poligonaje. Por ejemplo, esta tiene rotopología, pero no es una topología tan densa, es una topología como para animación. Es una topología que Substance Painter va a poder mover sin problema junto con su computadora. Entonces, lo ideal es trabajar con un modelo 3D con esta cantidad de polígonos, ya que si es un modelo con mucho poligonaje, cuando se cree el bakeo de los mapas, tanto cuando lo vayas a pintar y previsualizar, la computadora lo puede sufrir mucho y podemos tener problemas con el programa. Si, por ejemplo, ustedes están trabajando desde Maya, lo ideal es, antes de exportar el OBJ para abrirlo en Substance Painter, es que se vengan acá a Mesh Displays, Substance Edge. Esto va a suavizar la topología, no va, y cuando logramos en Substance Painter, no van a verse esos polígonos marcados y se van a ver feos. Va a estar una topología suavizada, como si tuviera un nivel de subdivisión más grande y vamos a poder trabajar de una mejor forma. Se va a ver mucho más bonito, va a ser mucho más estético. Esta es mi escultura de mi personaje estilizado en Sea Brush, con este nivel de detalles en la piel. Por ejemplo, todo lo que son detalles de poros, arruguitas de los labios, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente yo lo trabajo en Sea Brush. Este objeto tiene, este modelo tiene un nivel de subdivisión muy alto. No nos sirve para poder trabajar en Substance Painter, ya que si vemos, la topología tiene muchísima, 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 muchísima. Este, cada cuadrito de esto se divide en cuatro más, están divididos en cuatro más. Entonces, es demasiado polígono para que lo pueda mover tanto el programa como nuestra computadora y lo va a sufrir muchísimo. Vamos a tener problemas a la hora de llevar esto. Pero, ¿cómo podemos hacer si queremos tener todo este nivel de detalle en Substance? Es muy fácil. Venimos y nos exportamos, exportamos este modelo en alta, en el alto poligonaje con todos estos detalles como OBJ. Por ejemplo, aquí ya yo lo tenía exportado, lo voy a exportar de nuevo. Se llama Mac Miller High Poly y le damos a dar Save. Muy bien, aquí ya tenemos nuestro objeto High Poly exportado con todo ese poligonaje, todo ese nivel de detalles que vamos a querer en nuestro render final. Y ahora vamos a bajar el nivel de subdivisión que tenemos en este modelo, que ese es el que vamos a utilizar en Substance Painter. Entonces, en el caso en ZBrush es Shift D hasta que bajemos al nivel de poligonaje inicial que teníamos cuando creamos los UV Maps. Y este es el que vamos a exportar con el nombre de Low Poly y es el que vamos a cargar en Substance Painter para poder crear nuestras texturas. Muy bien chicos, ya tenemos exportado tanto nuestro modelo en High Poly como Low Poly, así que ya podemos pasar a Substance Painter. Así es como se abre programa, esto es todo lo que carga, todos estos botones, todos estos menús. Intimidante como les había comentado, pero no se preocupen. Entonces, para nosotros poder cargar nuestro objeto, tenemos que venir acá a File y le damos a New. O como habíamos visto, si cerramos acá dando el Control o Command N, nos va a abrir esta ventanita en el que podemos tanto seleccionar un template como la resolución del documento, infinidad de cosas. En nuestro caso, yo en el template, el que normalmente uso es el PBR Metallic Rowness. Es uno muy básico, me funciona a la perfección, así que normalmente trabajo con ese, no tengo que estar cambiándolo. Y en la resolución del documento, me gusta trabajar normalmente con una resolución de 4K. Eso va a depender muchísimo de su computadora. Si su computadora tiene la capacidad, pueden trabajar en 4K, pero si es una computadora con menos requisitos, pueden trabajarlo en 1K en 1024 o en 2K en 2048. Pero en este caso, como les comenté, a mí me gusta trabajar en 4K, que es 4096, así que lo voy a seleccionar. Ahora, acá en File, vamos a venir a Select y aquí vamos a cargar nuestro objeto en Low Poly, el Mac Miller Low Poly, el que bajamos, el que exportamos en baja resolución. Entonces le damos a Open y aquí le damos a OK. El resto de cositas las podemos dejar tal cual como están, como vienen marcadas. Por ejemplo, aquí está el UBITAL Settings, que es los UDIMS, lo que le había comentado. Eso simplemente lo vamos a necesitar si tenemos las UDIMS exportadas. O sea, que nuestros objetos 3D tienen distintos tiles, que necesitamos exportarlo. Esto solo lo vamos a necesitar si tenemos los UDIMS, como le había comentado anteriormente. Como no es nuestro caso, como no necesitamos los UDIMS, lo voy a dejar así tal cual, así que le voy a dar OK. Ahora sí, tenemos nuestro objeto 3D cargado acá en Surstance Painter. Podemos ver, está acá nuestro objeto. Le podemos dar la vuelta y ya podríamos comenzar a pintar en él. Como ven, aquí estoy haciendo una especie de maquillaje extraño a nuestro personaje, pero eso no es lo que queremos. Vamos a darle CTRL-Z o CMD-Z para borrar todo eso, volver a un principio. Y por ejemplo, otra cosita que les quería mostrar es, de este lado izquierdo, tenemos acá lo que son las librerías. Aquí tenemos varios tipos de materiales que vienen por defecto en Surstance Painter. Por ejemplo, aquí tenemos piel, materiales de piel, tenemos materiales de aluminio, tenemos distinto, infinidad de materiales de madera, de piel de zombie, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podríamos agarrar uno de estos materiales, arrastrarlo a nuestro personaje y se aplicaría automáticamente al modelo 3D y a todas sus UVs. Entonces, por ejemplo, en este caso se ve todo muy grande, se ve muy peor. ¿Cómo podríamos mejorar un poco esto? Moviendo, modificando la escala. Entonces, al modificar la escala, se hace mucho más pequeño y en teoría se empezaría a ver un poco mejor. Podríamos cambiar también lo que es la rotación, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos mapas de rugosidad, si queremos que la piel sea mucho más brillante, como si estuviera súper sudada o una piel súper rugosa, que casi no refleja la luz. Pero, en este caso, nosotros vamos a crear nuestra textura desde cero, la vamos a crear a mano. Entonces, vamos a dar de nuevo Control o Command Z hasta no tener nada y nos vamos a dirigir es hacia la ventana derecha, este lado derecho que tenemos acá. Vamos a seleccionar, vamos a dar clic en este botoncito que dice Texture Set Settings. Aquí nos muestra otra infinidad de tantos botoncitos que tenemos para toquetear en Softons Painter, pero acá lo que nos interesa son el Size, que es la resolución de nuestro modelo, de nuestro entorno de trabajo en el que vamos a trabajar, ahorita está en 2K, eso va a variar. Aquí, por ejemplo, si sus computadoras empiezan a sufrir un poquito más, el trabajar la textura, pueden venir y modificarlo acá manual. En nuestro caso lo voy a trabajar en 4K, pero si ven que en 4K es mucho, pueden bajarlo a 2K, a 1K o menos. Como les comenté, lo voy a dejar en 4K. Y vamos a bajar y vamos a darle clic aquí a este botón que dice Bake Image Maps. ¿Qué son el bakeo? Acá Softons va a hacer una serie de cálculos de nuestro objeto 3D, de nuestros mapas, y así vas a ver a la hora de pintar cómo se tienen que ir aplicando las cositas. Entonces, esta es la ventana que nos abre cuando le damos clic por primera vez. Y acá tenemos una opción que se llama Output Size. Acá le vamos a dar clic y podemos exportar en infinidad de resoluciones. Tenemos hasta 8K para exportarlo. En nuestro caso, vamos a seguir trabajando con los 4K. Y si nosotros bajamos, tenemos acá otra opción que se llama el Anti-Aliasing. ¿Qué es el Anti-Aliasing? Es cuando aplicamos la textura, se ve como ceruchadito, se ve con varios cortecitos que hace que se vea muy feo. Entonces, nosotros le vamos a dar clic donde dice None y tenemos para hacerlo 2x2, 4x4, 8x8. Si tienen una computadora muy buena, les recomiendo hacerlo 8x8. En mi caso, lo voy a hacer 4x4 para que no sea tan tardado. Por ejemplo, acá, en esta ventanita que tenemos acá, que nos permite cargar objetos, vemos que dice High Definition Meshes. Acá vamos a cargar nuestro modelo High Poly que exportamos en un principio. Entonces, le damos acá a esta hojita que está acá y nos va a abrir esta pestaña. Entonces, vamos a seleccionar el que dice High Poly, en este caso es Mac Miller High Poly, y le vamos a dar a Open. Luego que le tenemos Open, vamos a ver qué otros mapas podemos bakear. Por ejemplo, en mi caso no necesito ID, no tengo las ID, lo voy a desactivar. En Ambient Occlusion, vamos a subir los rayos secundarios para que se vea un poquito mejor. Y la distancia de oclusión, como no necesito o no quiero que se vea tanta, la voy a bajar. Lo pueden bajar a la mitad o a 0.2. Usualmente a mí me gusta trabajarlo en 0.2. Esto puede variar según ustedes, como quieran en Ambient Occlusion, pero yo se los recomiendo dejarlo o aquí, en la mitad, o en 0.2. Luego nos vamos al Pure Return Map. Aquí vamos a subir de nuevo los rayos secundarios para que se vean mejor. En posición lo vamos a dejar todo tal cual como está. Y en Thickness vamos a subir de nuevo los rayos secundarios. Entonces, ya teniendo todo esto seleccionado, tenemos nuestro mapa High Poly, nuestro modelo High Poly, la resolución que queremos. Y con el antialidad en 4x4, le voy a dar a Bake Select Textures. Aquí la computadora Substance va a empezar a hacer una serie de cálculos. Va a analizar nuestro objeto 3D y cuando esté al 100% ya estaremos listos para dar color. Muy bien, ahora sí ya tenemos todas nuestras texturas, nuestros mapas fakeyados. Así que ahora le vamos a dar a OK. Y ahora sí, les voy a enseñar un poco cómo moverse en este entorno. Algo que les quería comentar antes de enseñarles a movernos en este entorno es, Si acercamos, vemos que nuestro modelo adquirió ahora ese nivel de detalles que teníamos antes en el modelo High Poly. Por ejemplo, tenemos las arrugas en los labios, tenemos los poros aquí en todo lo que es la zona de la nariz, ojos, los oídos, los cachetes. Entonces, esto es lo que necesitábamos, esto era lo que estábamos buscando, lo que queríamos, tener una referencia de cómo es nuestro detalle final que creamos en ZBrush y cómo se vería acá en Substance Painter con un modelo Low Poly. Entonces, ¿cómo nos podemos mover en el entorno? Muy sencillo, para hacer un paneo, esto que se llama paneo, simplemente tienen que presionar Alt y botón central del ratón. Al presionarlo, los dos juntos, y mover el ratón, estamos haciendo automáticamente un paneo. ¿Cómo podemos rotar alrededor de estos objetos? Presionando Alt y clic izquierdo. Al presionarlo, vamos haciendo la rotación de cámara y podríamos ir viendo estos detalles como detrás de la oreja, podríamos ir viendo acá debajo de la barbilla. Ya, entonces, esto ya es para poder movernos una combinación, tanto de paneo como de rotación de cámara. ¿Y cómo hago si queremos alejar la cámara, ver esto desde más lejos? Tan sencillo como con el botón central del ratón, darle hacia atrás o hacia adelante. Hacia adelante nos acercamos, hacia atrás nos alejamos. Ya con esto, básicamente podríamos iniciar pintando nuestras texturas, crear nuestra piel. Pero antes, vamos a buscar referencias. Acá tengo mi lista de referencias, mi mood board. Entonces, acá puedo ver detalles de la piel. Por ejemplo, acá podríamos ver cómo se ve el tatuaje. ¿Qué es lo primero que yo hago al momento de pintar piel? Lo primero que hago es crear lo que se conoce como una capa subdermal, un subdermal map. Entonces, vamos a crear, vamos a buscar un color rojo. Le damos acá clic a este botecito de pintura que está acá. Vamos acá a propiedades, nos salimos de Dexture Settings. Vamos acá a propiedades y vemos que tenemos ya esta capa, tenemos las propiedades de esta capa aquí desplegada. Entonces, ¿qué trae esta capa? Que podríamos modificar tanto el color, que es esta capita que está acá. El height map, que son los mapas de relieve. Que está acá, tenemos los mapas de rugosidad para que se vea muy brillante, casi como un objeto metálico. O algo muy malo. En nuestro caso, a un principio no vamos a necesitar este mapa de rugosidad. Así que lo bajo y luego lo desactivamos. Y tenemos otras pestañas como son el Metallic y el Normal Map. En mi caso, solo voy a necesitar el de color. Así que presionando Alt y le doy clic a Color. Solo me queda esa capa en las propiedades activas. Entonces, me vengo acá, le doy clic acá. Y voy a seleccionar el color que quiero. Entonces, en este caso voy a seleccionar un rojo, algo como esto. Algo parecido a un color rojo sangre. Y voy a duplicar esta capa haciendo clic derecho. Y le doy acá en Duplicate Layer. Ahora, lo que voy a hacer es cambiarle la tonalidad. Lo voy a hacer un poco más oscuro. Lo que usualmente hago es crear una máscara. Si vemos, acá tenemos máscara. Pero si le damos clic derecho, aquí nos sale. Tenemos para añadir una máscara en blanco, una máscara en negro. Infinidad de opciones. Lo que vamos a hacer es añadir una máscara en negro. Y como ven, se nos desactiva el color que teníamos. Ya no lo podemos ver porque esa máscara lo está tapando todo por completo. Nos vamos a dar clic en la máscara. Clic derecho. Y vamos a venir a esta opción que se llama Add Tilt. Y se nos abre esto. Que podríamos añadir algún tipo de material. Por ejemplo, nos venimos a esta pestañita de acá. Y aquí tenemos distintos tipos de ruidos, de mapas que podemos aplicarle a ese relleno que tenemos acá. Entonces, voy a buscar algo como... Vamos a probar este. Lo añadimos. Y vemos que ya nos crea detallitos. O sea, podemos apagar y ver que ya hizo una modificación. Si lo apagamos, el mapa donde tiene el ruido. Vemos que sí hizo una diferencia. Entonces, podemos venir acá e ir jugando con la escala. Con la rotación, etcétera, etcétera, etcétera. Como ya le habías explicado antes. Creo que este ruido no me termina de convencer del todo. Así que voy a ver si lo puedo cambiar. Como vieron, podemos ir bajando también la opacidad. Si venimos acá, este numerito que está acá. Podemos bajar la opacidad de la máscara, de la capa. En mi caso, no lo quiero tener al 100%. Lo voy a dejar en 80. Y bueno, ahí se van mezclando un poquito mejor las capas. Yo voy a seguir jugando un poquito más con esto. Otra cosa que a mí me gusta hacer muchísimo es añadir otra capa de relleno. De nuevo nos quedamos solo con el color. Y voy a buscar un tono morado. Y de nuevo voy a añadir una máscara en negro. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ir pintando en la máscara en distintas zonas. Para que se empiece a notar un poco ese color morado. Para que darle un poquito más de fuerza a esa capa del subderma. Como todo esto que tenemos debajo de la piel. No tenemos una piel de un color perfecto, todo uniforme. Sino que tenemos variaciones. Entonces voy a tratar de crear eso. Nos vamos acá de nuevo a la máscara. Clic derecho. Y ahora le voy a dar Add Paint. ¿Qué es Add Paint? Que si yo me vengo acá a la brocha. Y por ejemplo vamos a poner acá. Son todas las brochas que vienen por defecto en Adobe Softance Painter. Entonces por ejemplo seleccionamos esta de Dirt Export. Y comenzamos a pintar. ¿Ven? Empieza a revelar todo lo que hay. Todo lo que está oculto por la máscara. Entonces podemos cambiar de brocha. Que si presionamos Control, clic derecho. Y movemos izquierda o derecha. Si movemos a derecha hacemos más grande el pincel. Si lo movemos a izquierda se hace más pequeño. Y podemos ir pintando en nuevo. Hacemos distintos tipos de pinceles. Que pongan efectos. Y bueno. Ahí podríamos ir variando. Escoge el que más nos guste. Y vamos a comenzar a pintar. Creo que este pincel me gusta un poco. Vamos a agarrar este para ver que tal. Y voy a comenzar a pintar. Un tip muy importante que creo que les va a servir a la hora de trabajar en Substance Painter. Cuando son modelos totalmente simétricos. Cuando no tienen ningún tipo de simetría. Yo les recomiendo venir a esta opción que está acá. Que son como dos montañitas uniéndose. Y tiene una rayita que las divide. Y le dan clic. Y vamos a trabajar con simetría. Como ven acá tenemos en todo nuestro objeto 3D. Una línea roja. Que nos divide. Tanto una mitad como la otra. Entonces. Cuando esa línea está activa. Estamos trabajando con simetría. Entonces lo que trabajemos. Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Se va a reflejar. O sea se va a pintar. Lo que hagamos de un lado. Se va a reflejar en el otro. Entonces perfecto para cuando necesitamos esa simetría. No les recomiendo utilizarla todo el tiempo. Ya que no todo es simétrico. No todo es tan perfecto. A veces un poquito de simetría. Les va a dejar mayor riqueza de detalles. A nuestras texturas. A lo que estamos realizando. Entonces no les recomendaría usarlo todo el tiempo. Pero es una herramienta que nos puede ayudar a agilizar muchísimo el tiempo. Y ya se ven que las cositas se vean un poquito mejor. Tenemos acá simetría activo. Y comenzamos a pintar. Muy bien. Ya tenemos todos nuestros detalles pintados en nuestro modelo 3D. Entonces ahora lo que voy a hacer es ir a la pestaña de Paint. A la capita que creamos en esa máscara de Paint. Y lo que voy a hacer es bajarle la opacidad. Ya que no quiero que se vea tan marcado todo esto. O sea, quiero que los detalles sean un poquito más sutiles. Y que no abarquen tanto. Entonces podemos venir acá en la capa general. De color morado. Y podemos ponerle un modo de fusión como Multiply. Entonces esto hace que se vea todo un poco más oscuro. Bueno chicos, ya tenemos algo como esto. Ahora lo que vamos a hacer es bajarle un poco más la opacidad a esta capa. La voy a dejar aquí. Quiero dejarla en 70. Vamos a ver si puedo. En 70. Ahí está. Bien. Apago y prendo. Se montan los detallitos. Vamos a crear una carpetica que se va a llamar Subdermal. Y vamos a añadir en esa carpeta todas estas capas que están acá. Cerramos acá esta carpetica. Tenemos todo adentro y se ve un poco más organizado. Entonces si no queremos tener tanta cantidad de capas en esta ventanita de acá. Podemos ir creando carpeticas. Guardar todas las capas que queramos guardar en esa carpeta. Y cerramos dicha carpeta. Entonces todo se va a ver un poquito más organizado. Cuando queramos ir de nuevo a una de esas capas. Damos clic aquí en la carpetica. Y vemos que se abre. Al momento en que se abre esa carpeta. Ya podríamos seleccionar cualquiera de las capas. Y realizar las modificaciones que queremos realizar. Y vamos a crear de nuevo una capa de leyendo. Y yo quiero seleccionar exactamente del color de piel. Puedo sacar un tono como este de aquí. Hago esta pestaña un poquito más pequeña. Para que me permita pasar de la referencia a la otra. Entonces damos clic acá. En donde dice Base Color. Tenemos la barrita de color para cambiarlo. Y aquí tenemos un gotero. Un cuenta gotas. De los que nos permite. Tanto como en Photoshop. Seleccionar un color en específico. Entonces. Manteniendo presionado. El cuenta gotas. El gotero. Vemos que por donde vayamos pasando. Se nos va a ir seleccionando el color. Que tenemos. Justo en el cursor. Entonces acá me vengo. Y voy a seleccionar el color que quiero aplicarle en este momento al personaje. Seleccionamos de nuevo nuestro pincel Smooth. Activamos la simetría. Y comenzamos a pintar. Vamos a ir añadiendo suavemente esa tonalidad de la piel. Ajuntando la aplicación. Aquí estoy creando un bordecito que sería como marcar la zona que separa el borde entre piel y labio, entonces estoy pintándola con cuidadito, voy a tratar de pasar un poquito hacia los labios y le vamos a añadir un filtro, que les voy a enseñar como se aplica para que la transición sea un poco más suave, luego le vamos a bajar opacidad a todas esas cositas para que se vea mucho mejor, para que la mezcla sea más bonita, pero vamos a ver acá a la máscara y le vamos a dar a add filter y aquí en filtro vamos a seleccionar blue, aquí lo que estamos es desenfocando, si lo sueltas todo, básicamente no tenemos nada, pero si le bajamos vamos obteniendo lo que pintamos pero difuminado, un poquito más difuso, entonces algo así es como lo que estoy buscando aproximadamente, me gusta como se ve así, voy a bajar un poquito nada más y ahora lo que voy a hacer es a esta capa, le bajo un poco la opacidad y ya debería tener una mezcla un poco más bonita, le voy a bajar un poco más la opacidad a la capa, 19% a ver que esta se ve, me gusta, me gusta muchísimo como se ve, me gusta como se está viendo y ahí ya se empieza a notar esa diferencia en la piel que viene en los labios, ya ahí cambió la tonalidad un poco, ya tenemos los cachetos un poco losados, añadimos un poquito de detalle por las cejas, las nariz, las orejas y creo que voy a añadir un poquito más de detalles con este color en las orejas, vamos a ello, no se olviden de ir guardando, muy bien chicos ya tenemos la textura casi lista, lo que faltaría es como vimos en la referencia que él tiene tatuajes, cómo podemos hacer estos tatuajes en Substance Painter, ok, para hacer el tatuaje tenemos que primero venir acá al pincel y le damos click, añadir a una capa, entonces vamos a buscar nuestra imagen del tatuaje, el tatuaje que queremos plasmar, en este caso yo tengo acá, tanto el tatuaje de un lado como el del otro, lo vamos a añadir acá a Substance, entonces lo que vamos a darle es que se guarde, se ha importado en esta sesión y acá le vamos a dar a Texture, luego le damos a Import y acá nos carga nuestro tatuaje, muy bien chicos, ya estando acá cómo hacemos para que el tatuaje quede en esta zona que es la que queremos, nos vamos acá a la capa que creamos con el iconito, el iconito de brocha y nos vamos acá al final de todo y sólo con el color activo que les recuerdo es con Alt Click con Alt Click sólo vamos a tener el Base Color vamos a agarrar ahora nuestra imagen que queremos que sea el tatuaje y lo vamos a arrastrar hacia el Base Color, hago el pincel un poco más grande y quiero que esté más o menos, demasiado grande ahora, vamos a hacerlo un poco más pequeño y acá vamos a darle un poco más en tamaño y aquí como ven ya tenemos nuestro tatuaje acá pero no, no vamos a dejarlo sólo así porque como ven es blanco y negro y el blanco no queremos que se vea aparte de que no queda bonito, no es estético el tatuaje en sí no se ve así entonces nos vamos a venir acá y en modo de fusión donde dice Normal vamos a ponerlo en Multiplicar pero no lo vamos a dejar solamente así nos vamos a venir acá a la capa y le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar Añadir Filtro y en los filtros le vamos a dar clic acá y nos vamos a venir a Plur y en Plur no lo vamos a dejar completamente desenfocado sino algo muy muy básico, muy suave, algo muy sutil como 0.05 entonces vamos a probar añadiendo otro filtro acá de nuevo filtro y le vamos a dar a Warp y en Warp ve que se distorsiona mucho es demasiado fuerte la distorsión de nuevo vamos a bajarla un poquito por ejemplo estamos en 0.11 y más o menos sería esto con los tatuajes entonces se vería algo como esto que quedaría muy bonito, muy creíble y ya vamos teniendo una idea de cómo se podría ir viendo la piel si se dan cuenta se van viendo los detallitos que hemos ido pintando poco a poco desde la capa más baja a los detallitos que hemos ido añadiendo en el proceso y se va viendo muchísimo mejor entonces ahora que nos quedaría para concluir en este pintado de la piel el mapa de Robles ahora sí vamos a ir a crear los mapas de Robles vamos a crear una carpeta nueva la vamos a llamar Robles y en ella vamos a crear una capa de View una capa de Reyes entonces de esto lo único que vamos a crear de momento son color y Robles entonces el Roughness vamos a bajarlo 0.6 me parece bien y vamos a crear otra que podríamos duplicar esta misma le damos aquí duplicate layer dándole clic derecho encima y aquí lo vamos a poner en 0.1 aunque 0.1 quedó mucho le damos a poner 0.3 0.3 creo que está un poco mejor muy bien ahora ya estamos casi finalizando todo realmente ya todo lo que es textura ya yo lo terminé me gusta como quedaron los labios me gusta como quedó la piel el color me gusta como quedó el mapa de Robles y los tatuajes ni se diga me encanta como se ve ahora vamos a ver como sería el tema para exportarlo para exportarlo tenemos que venirnos acá hacia File damos clic clic y le damos en export texture y nos va a abrir esta ventanita que está acá por defecto nos va a abrir el template de pbr metal roughness yo usualmente lo termino cambiando ya que yo renderizo con Arnold ya que esto yo trabajo con Maya el motor de render que viene con Maya es Arnold render y yo trabajo con ese motor entonces en mi caso yo vengo acá le doy clic y busco donde dice Arnold hay estándar hay estándar porque utilizo este porque el que está por debajo es para Udins entonces por ejemplo aquí pueden ver que tengo un perfil creado como un template creado por mí eso es cuando a veces necesito crear algún tipo de máscara porque en Arnold quiero enmascarar algún tipo de zona por ejemplo algún displacement con algún ruido que meto en algún displacement que meta con algún ruido en Arnold si quiero que no se mezclen uno con el otro simplemente creo una máscara aquí en Arnold y eso con los nodos ya yo lo voy arreglando bien pero en nuestro caso no tenemos nada de eso no va a hacer falta entonces yo selecciono yo selecciono Arnold ahí está en el tipo de archivo yo lo dejo en PNG puede ser PNG, JPG o PNG puede ser realmente que ustedes quieran y que ustedes necesiten usualmente yo lo dejo en PNG a 8 bits PNG 8 bits y en SIZE lo cambio a 4K allí yo lo dejo en 4K entonces vengo donde dice Output que es donde lo vas a exportar yo le doy click, me vengo al escritorio abro mi carpetica y creo una nueva que va a ser textura final selecciono esta carpeta y le doy a exportar espero que les haya gustado mi flujo de trabajo en Substance Painter que puedan sacar cosas de él para poder implementarlo en su flujo de trabajo que hayan adquirido conocimiento nuevo me encantaría saber qué opinan del tutorial si tienen alguna duda pueden escribirme me gustaría que dejan sus opiniones en los comentarios con gusto las responderé, las leeré si tienen alguna duda de algo pueden escribirme incluso por mis redes sociales a la medida de lo posible le iré contestando sus preguntas espero que les haya gustado muchísimo este tutorial y bueno, nos vemos pronto chao ¡Gracias!